de las empresas comerciales de Necoclí, los transportadores suspendieron la operación con migrantes. Esto ha ocasionado un represamiento de personas que desean viajar. Jason Rojas nos tiene todos los detalles. Jason, muy buenas tardes, adelante, cuéntenos qué es lo que ocurre. Hola, buenas tardes. Pues según las autoridades, los lancheros fueron capturados en los muelles de Necoclí. Esto generó que se paralizaran las operaciones y unos 1.500 migrantes quedaran varados en Necoclí y Turbo. Según la alcaldía, se encuentran realizando un consejo extraordinario de seguridad para afrontar la situación. La entrada de los muelles de Turbo y Necoclí amanecieron colapsados de migrantes. La suspensión de las operaciones marítimas para migrantes por parte de los lancheros toma por sorpresa a las autoridades municipales, por lo que hicieron un llamado al gobierno nacional para dar claridad a esta situación. Estamos solicitando la presencia del nacional de Cancillería de Migración Colombia que se vengan a personar del caso de la DIMAR, que vengan a atender la problemática para poder tener las garantías para una migración segura. Unos 1.500 migrantes llegan diariamente a los municipios de Turbo y Necoclí. Esto ha generado una alerta desde las autoridades de salud de Turbo porque el número de migrantes represados va en aumento. Los tenemos represados en unos sitios, ellos se van asinando en puntos estratégicos de aquí de nuestro distrito, pero ahorita que damos el recorrido vemos que va aumentando hora tras hora la llegada de esta población, sí, lo estamos diciendo desde hoy, la emergencia ya está dada. En las calles permanecen bajo el sol centenares de migrantes en compañía de niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, rogando que los dejen continuar porque no tienen dinero para quedarse o comprar medicamentos para los enfermos. Que me hagan pasar con todos mis hijos, por favor, se lo pido de corazón, hagan una sesión por mis hijos, más que todo por mis hijos incapacitados y mis niños que me ayudan. Las empresas marítimas y los capitanes de las embarcaciones advierten que mantendrán paralizadas las operaciones para los migrantes en los muelles de Turbo y Necoclí hasta que el gobierno no emita un documento que garantice que no van a ser judicializados por prestar un servicio. Sigan con más información en estudio desde Turbo a Antioquia, informó Jason Roas, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.